Tras 118 días de huelga, el sindicato que representa a más de 160.000 actores y los estudios de Hollywood llegaron a un acuerdo laboral tentativo, poniendo fin a un paro histórico que paralizó la producción de películas y programas de televisión. Duncan Crabtree Ireland, el negociador principal del sindicato, asegura que se trata de un acuerdo del cual sus miembros pueden estar orgullosos. Siempre dijimos que solo aceptaríamos un acuerdo justo, equitativo y respetuoso, y eso es precisamente lo que representa este convenio. Dos días antes, el presidente de Netflix, Ted Sarandos, afirmaba que los estudios estaban trabajando para resolver la huelga y habían presentado su última y mejor oferta. Aún no se han anunciado detalles específicos del acuerdo, pero el sindicato afirma que aborda demandas claves sobre aumentos del salario mínimo, regalías relacionadas con el negocio del streaming y protecciones en cuanto al uso de inteligencia artificial. Ben López es experto en la industria del entretenimiento. En esta huelga, la diferencia es de que no iban a dejar de negociar ni pelear hasta que tuvieran un entendimiento, un comprendimiento de ese contrato y qué es lo que va a pasar en el futuro, especialmente con tecnologías emergentes. Se estima que las huelgas de los actores y escritores han causado más de 5 mil millones de dólares en pérdidas para los estudios y la economía. Los actores aún deben ratificar el acuerdo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.